Vamos allá chavales, a volar. Vamos allá chavales, a volar. Vamos allá chavales, a volar. Quiero que me quieras, quiero que me quieras, como quiero que me quieras tú. Quiero que me quieras, como quiero que me quieras tú. Quiero que me quieras, quiero que me quieras Quiero que me quieras todo, quiero que me quieras todo En busca de un amor, que no sabe lo que quiere, no, no En busca de un amor, que se perdió Si quieres la verdad, ven y búscame y me llevas No te desesperes, no más, quieres tú lo que quiero yo Tú todo me lo traes, traes, sino yo te pido me lo traes, traes No te pidas de lo que no hagas, sino tu amor No te pidas de lo que no hagas, traes, sino yo te pido me lo traes, traes No te pidas de lo que no hagas, sino tu amor No te pidas de lo que no hagas, traes, 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 traes No te pidas de lo que no hagas, traes, 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 traes No te pidas de lo que no hagas, traes, 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 traes habéis visto ahí los las cobachas debajo de los montes a saber que harían ahí en su vida debajo de las rocas putos santuarios paganos satán y